El concepto ecuación está estrechamente relacionado al concepto igualdad. Una igualdad es una relación entre dos objetos o situaciones que comparten las mismas características. En matemáticas, una igualdad se refiere a la comparación de dos cantidades con la misma magnitud. Veamos un ejemplo de una igualdad. 28 centímetros más 12 centímetros es lo mismo que 20 centímetros por 2. Para que una igualdad sea una ecuación, en al menos una de las dos expresiones debe existir una incógnita. Por ejemplo, en la ecuación X más 12 centímetros igual a 20 centímetros por 2, la incógnita es X. Resolver una ecuación significa determinar el valor de la incógnita para que se cumpla o satisfaga dicha ecuación. En los próximos videos, veremos a detalle cómo resolver ecuaciones. Aunque es muy importante saber aplicar el procedimiento para resolver una ecuación, también lo es plantear las ecuaciones correspondientes a un problema específico o situación de la vida real. El grado de una ecuación se determina con el exponente más grande de la incógnita o incógnitas de una igualdad. Por ejemplo, en la ecuación 5X más 6 igual a 4Y, tenemos dos incógnitas. En la ecuación 3Y cuadrada más 5X igual a 9, tenemos dos incógnitas. Sin embargo, una tiene un exponente mayor. En este caso, Y está elevada al cuadrado, por lo que se trata de una ecuación de segundo grado o grado 2. En la siguiente tabla, veremos la denominación de las ecuaciones según el grado y número de incógnitas. La ecuación menos 3X más 8 igual a 9 es una ecuación de grado 1 con una incógnita y recibe el nombre de ecuación lineal. La ecuación X al cuadrado más 3X igual a 9 es una ecuación de grado 2 o de segundo grado con una incógnita y recibe el nombre de ecuación cuadrática. En la ecuación X menos 7Y igual a 9, tenemos que es una ecuación de grado 1 con dos incógnitas y se llama ecuación lineal con dos incógnitas. En la ecuación X al cubo menos 8 igual a 0, tenemos una ecuación de tercer grado o grado 3 con una incógnita. Se denomina ecuación cúbica. Finalmente, en una ecuación como X menos 5Y más Z igual a 4, tenemos una ecuación de grado 1 con tres incógnitas y la denominamos ecuación lineal con tres incógnitas. Eso es todo por hoy. Recuerda visitar mi canal y suscribirte para ver más videos como este. ¡Hasta pronto!